Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y ahora veremos otro ejemplo de cómo resolver ecuaciones exponenciales. Una ecuación exponencial es cuando la variable o la incógnita aparece como exponente. En este caso la variable está como exponente, entonces por eso se denomina ecuaciones exponenciales. Muy bien, esta ecuación exponencial se puede resolver por igualación de bases. ¿Por qué? Porque el 2 es compatible con el 8 y se puede transformar a una base equivalente. Muy bien, entonces la base menor y todo su componente se copia tal cual está. Entonces vamos a copiar 2 elevado al cubo y todo eso está elevado a x menos 5. Anotamos el signo de igualdad y la base mayor se transforma equivalente a la base menor. Entonces el 8 también podemos cambiar o es conocido como 2 al cubo. ¿Por qué? 2 al cubo es 8. Como que las bases ya están apareciendo iguales, ¿no? Pero todo esto está elevado a 9 y 9 está elevado a x más 4. Muy bien, ahora simplemente seguimos copiando 2 elevado al cubo y todo eso elevado a x menos 5 igual. Y acá entre exponentes se multiplican. Muy bien, entonces multiplicamos. La base se deja tal cual está, 2. Y multiplicamos 3 por 9. Dejamos la multiplicación indicada porque acá el 9 tiene exponentes. Es x más 4. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasó acá? Las bases ya son iguales. 2 y 2. Entonces cuando las bases son iguales, dejamos de anotar las bases y solo igualamos los exponentes. Muy bien. Exponente del primer miembro es 3 elevado a la x menos 5 igual. Exponente del segundo miembro es todo esto. 3 por 9 elevado a x más 4. Muy bien. Aún tenemos ecuaciones exponenciales. Entonces tenemos que igualar las bases como en este caso. Muy bien. Entonces la base menor y todo su componente se deja tal cual está. Ahí tenemos 3 elevado a la x menos 5 igual. Y acá tenemos una multiplicación de bases diferentes. Entonces vamos a igualar la base menor. La base menor se deja tal cual está por. Y el 9 podemos anotar como 3 al cuadrado. ¿Por qué 3 al cuadrado? Es 9. Y todo eso está elevado a x más 4. Muy bien. Ahora simplemente dejamos tal cual está. 3 elevado a la x menos 5 igual. Y acá también el 3 dejamos. Y acá entre exponentes se multiplican. Muy bien. Entonces la base 3 se deja igual tal cual está. Y multiplicamos 2 por x. 2x más 2 por 4, 8. Muy bien. Seguimos dejando acá tal cual está. 3 elevado a la x menos 5 igual. Y acá ya tenemos una multiplicación de bases iguales. Entonces cuando las bases son iguales en una multiplicación. Se deja la misma base. Y se suman los exponentes. En este caso no hay exponente. Entonces siempre se anota el 1. Muy bien. Entonces acá sumamos 1. Acá se sobreentiende que es positivo. Más 2x y más 8. Muy bien. Y ahora que las bases son iguales. Entonces dejamos de usar las bases. Y simplemente igualamos los exponentes. Vamos a continuar por acá. Exponente del primer miembro es x menos 5. Exponente del segundo miembro es todo esto. 1 más 2x más 8. Muy bien. A partir de acá simplemente ya es una ecuación normal de primer grado. Entonces resolvemos como de costumbre. Dejando las variables en el primer miembro. Y los números en el segundo miembro. Bien. Entonces acá tenemos una variable x. Y en el segundo miembro tenemos más 2x con variable. Entonces pasa al primer miembro. Restando. Muy bien. Menos 2x. Solo tenemos dos términos. Y anotamos el signo de igualdad. Y anotamos el 1 más 8. Y menos 5 que está en el primer miembro. Pasamos al segundo miembro sumando. Muy bien. Ahora simplemente hay que operar con términos semejantes. Acá se sobreentiende que el signo es positivo. Y además el coeficiente es 1. Bien. Entonces decimos. Más 1x menos 2x. ¿Cuánto es? Es menos 1x. Se coloca el signo del número mayor. Bien. Acá se sobreentiende que el coeficiente es 1. Damos el signo de igualdad y sumamos. 1 más 8. 9. Más 5. 14. Y ahora en el resultado final no puede quedar por delante de la variable un signo negativo. Entonces hay que eliminar. ¿Cómo se elimina? Pues multiplicando por signo negativo. Entonces decimos. Menos por menos. Más. Más que. x. Igual. Pero este signo como es al comienzo. Cuando es positivo no se anota. Sino se sobreentiende. Entonces dejamos en imaginario. Se sobreentiende que es positivo. Muy bien. Acá también se sobreentiende que es positivo. Entonces aplicamos ley de signos igual. Muy bien. Entonces decimos. Más por menos. Menos. Y 14. Muy bien. Y esta sería la respuesta de esta ecuación exponencial. Bueno amigos. Espero que les haya gustado la clase. Y les invito a suscribirse al canal. Comenten. Compartan. Y listo. Dicho esto. Nos vemos el próximo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias.